Espantosas escenas que ves en sacadas de un cuento de horror. Al parecer, un triste futuro nos aguarda. Pero, no todo está perdido. Según los misterios de la gran pirámide, existe una salida, a la cual se llega tomando el corredor que conduce a la Cámara de la Reina. Un rinto que representa la madre espiritual en cada uno de nosotros. Esta madre interna nos ayuda a escapar si pasamos por una muerte psicológica, la cual se basa en desintegrar la maldad que cargamos dentro. Todos, en algún momento de término, teníamos un 100% de alma. Esta nos confería luz interior, paz y madera espiritualidad. En el transcurso del tiempo, nos emergimos en el materialismo y comenzamos a cometer errores. Así nos fue en nosotros el ego, un árbol de defectos, compuestos por orgullo, codicia, envidia, ira, interesa, cura y locura. Estos defectos fueron atrapando el alma, y esta que prisionera de la oscuridad. Para recobrar el alma, se debe buscar la muerte del ego. Para esto, debemos volar la atención a nuestro interior, observarnos, poner atención a qué pensamos, lo sentimos y cómo actuamos. Esto permitirá ver los detalles por los cuales se alimenta el ego. Al instante que algún defecto quiera manifestarse, debemos darle un alto, pidiéndole a una parácula divina que llevamos dentro, la cual se llama Madre Divina. Por ejemplo, alguien nos insulta. En vez de responder con ira, nos contamos y pedimos, Madre mía, tácame este defecto y deshégralo. Solo eliminando los detalles que alimentan el ego, a cada instante, día tras día, iremos liberando el alma, hasta que la luz vuelva a brillar en nosotros. Todo aquel que realice este trabajo interior, será aislado en el momento de la gran tragedia, y llevado a un lugar seguro, para eventualmente, marcar parte de un mundo. Aquí comenzará una era más universal, una paz que durará miles de años. Ya puestos sus señales en los cielos, por siglos, maestros, profetas e iniciados, nos han advertido del fin de nuestros días. Además, nos han mostrado la puerta de escape, la única salida para llegar al ex... Morir al ego. Es íntegra la bestia que cargamos dentro. Nosotros no sacrificamos nuestros deseos animales, nuestras acciones brutales, nuestros odios, nuestros egoísmos, nuestras violencias, no podremos transformarnos. Este trabajo de la muerte psicológica es práctico, y se aplica a nuestro diario vivir. Él vive dentro de nosotros, y se expresa a cada instante. Debemos prestar atención a nuestro interior, para descubrirlo. Cada vez que sintamos oro, coraje, o cualquier otra emoción negativa, Él se está manifestando. Y es precisamente ese momento que se le pide al Padre Divino, Madre mía, desintégrame este defecto. Esta práctica debe aplicarse a cada momento, y en cualquier lugar que nos encontremos, ya sea el hogar, el bajo, o una congestión de tráfico. Es importante aprender a utilizar la vida, como un gimnasio psicológico. Aprovechar cada instante, para otorgarnos, y morir a nuestros defectos. Cada defecto, por mutuo que sea, tiene atrapada una pequeña partícula del alma, y al desigrarse algún defecto, se libera esa pátula divina, y regresa a asunto de partido. Así va siendo la luz en nosotros, hasta desarrollar el alma. Las naciones se preparan a su enfrentamiento final. El Ercolobus aparecerá como ladrón en la noche. Los días están contados, pero existe una salida.